Es un descarado y ya se va, se metió con mi sobrina, miren, para que vean los dos, qué sinvergüenzas, se metieron, pisaron, a ver, qué tiene que decir, te da vergüenza. El que dice que estaba en un pedestal, veanlo, aquí ve, descaradísimo el hombre, ve, muy descarado, se metió con mi sobrina a pisar, cómo la ven, no te da vergüenza decirle, después que te he mantenido y te da todo, no te da vergüenza, a mí me diera vergüenza eso, que mi tía y este descarado, veanlo, ya se va, miren, está descarado, a qué horas, ve, no me ande tocando, entonces, entonces, qué, ajá, suelta cosas, mejor ni se acerque, sabe que es un descarado, no, véanlo, está publicado, ve, gran descarado, con mi sobrina, pisando, a mí lástima me dan porque los dos eran mantenidos, vean, y ahora sí, que te irá a mantener mi ex esposo, ¿Ah? ¿Te vas a casar con él? ¿Mm? Se lo quitaste a la angélica, imagínate, a la comadre, y ahora te metiste con el chino, el ex novio de la catering, de mi hija, y ahora te metes con mi ex esposo, qué valor, no te da vergüenza, ¿Mm? No te da vergüenza, sí, me, a mí me diera vergüenza lo que has hecho, fíjate, ¿cómo pudiste hacer eso? Decime, contestar, o sea, una vergüenza, hombre, de otra mujer me pude, me pudo haber pelado, pero imagínate vos, Mientras yo estaba en Estados Unidos, en Houston, los dos, no sé si en mi cama se revolcaban, ¿sí? Qué valor, ¿no? Qué sinvergüenza son los dos, porque este tipo es un gran sinvergüenza, gran sinvergüenza. Y todavía me pide el disco duro, dice, a ver, no sé si eso anda trayendo, pero ahí anda, escondiéndose. Miren qué sinvergüenza, ay, Rotsi, mire, mi esposo con mi sobrina, se empataron. Qué sinvergüenza son. Se metió a vivir con él. Qué valor. Nunca me imaginé que en mi misma casa la sobrina me metiera con él, dice, esposo. Con razón, él estaba feliz, vean. Pisaban en la misma casa. Uy, no te da pena decirle. Tanto que te dije, la familia se respeta. ¿Te acuerdas que te lo dije? ¿No te acuerdas? Qué pena. Y pena ajena, ¿no? Meterse con el mismo marido. Uf. Hombre, es que eso es de lo peor. Yo, por lo menos. Yo no pierdo nada. Yo sigo comiendo igual. Pero ustedes dos son unos muertos de hambre. A ver, ¿quién los va a mantener? Me pregunto yo. ¿Crees que te va a mantener él? ¿Qué te gustó de él? Decime. Tanto que decías que no, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo lo negaste? ¿Te acuerdas? Como mujer quedas tan botada. Nunca me imaginé. Neta. Y el otro pendejo allá. Nada. Qué sinvergüenzada. Más grande. Qué pena. Es un sinvergüenza. ¿Qué se hizo el sinvergüenza? Saber qué se hizo el sinvergüenza. Se fue encerrar a ver dónde. Le dio vergüenza que lo vieran. Pero ya saben de al menos de quién se trata, ¿no? Son un par de sinvergüenzas. Se metieron a vivir en mi propia casa. Y no sé si hasta mi cama ocuparon porque así como de sinvergüenza yo a ella todo le daba. Todo. Y miren qué sinvergüenza. Venirse a acostar con el marido, disque mío. No te da pena, Cirla. No te da vergüenza. Yo estuviera que me muero de vergüenza. Y peor, esto es público, mira. Para que lo vea todo el mundo. No sinvergüenza que sos, que vea a Capi. Por eso te dejo Capi, quizás. Por sinvergüenza. Te gusta chupar, te gusta pisar. Ay, Dios mío. Qué puedo decir más. Pena me da. De verdad. ¿Cómo así? Usted dice. De buena con ellos no se merece esa burla, mi Blanquín. No, mi niña, mire. Gracias a Dios que yo creo que ni lo amé. Este pendejo al final. Me valía verga. ¿Se acuerda cómo hablaba yo? A mí los hombres siempre me han valido verga. Gracias a Dios. Pero yo con mis sobrinas. Dije que no. Qué vergüenza, ¿no? No es una vergüenza. Imagínese cómo mi hija la atendía. Yo ayudándole en todo. Hasta con su hija. Ella aquí como una reina haciendo nada. Porque aquí no hacía nada. Para venirse a empatar con el marido. No, no. Es de lo peor, ¿no? Qué pena ajena, ¿no? Uf. Dios santo. Ahí te toca irte con él. Arregle sus cositas para que la mantenga, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Vas a vivir? Tal vez la mamá le da donde vivir. Porque yo...